En parte pues, o sea yo la verdad en secundaria fui un burrazo de primera, la verdad le eché muy pocas ganas a las cosas Y no porque no quisiera, sino porque la edad es difícil y los momentos son complicados O sea la vida es difícil y los momentos son complicados, la juventud lo fue aún más para cierta gente Entonces para mí fue complicado muchas cosas, pero al final hay maestros que si lo comprenden Pero no todos, fíjate les puedo contar una historia en confianza pues sin decir nada, sin decir nombres El otro día estábamos hablando de, o salió el comentario que era de clásico, tu primer día de clases y hacerte la pinta No me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero alguien lo comentó y yo, yo dije Lo recuerdo muy bien porque yo también el primer día de clases en la secundaria, en segundo Me fui de pinta, pero no me fui de pinta un día, me fui de pinta una semana ¿Por qué? Pues porque uno es pendejo, la verdad pues uno es pendejo y cree que estar con gente que le vale madre la vida pues es genial Pero pues no lo es, no lo es chicos, esa es la purtita verdad Hay putazos, perdón Bueno les cuento, era una compañera, o sea era un grupo como de 10 personas, de 10 chavos Y nos hicimos la pinta toda una semana Estamos como 7 hombres y 3 mujeres Las mujeres que iban ahí con nosotros era porque pues los vatos le estaban haciéndose la pinta Total este Una parejita Una parejita de novios Que fueron de los que empezaron Por un decir, me voy a salir de aquí Me voy a ir al lobby Pa'l lobby Pa'l lobby Ahí va, el primer día que nos hicimos la pinta, nos hicimos la pinta cuatro amigos Yo incluido Éramos todos hombres Nos fuimos a un parque y ahí nos pasamos creo que Más de mediodía Llegué tarde hasta la casa Yo iba a la escuela en la tarde Entonces antes de entrar nos fuimos a la escuela Nos fuimos al parque y ahí nos quedamos mucho más de lo que debíamos Porque ya había caído la tarde, la noche prácticamente Y Al día siguiente O sea, ese día que nos la pasamos todo mal Porque no era un parque cualquiera Sino que tenía como un kiosquito Y en ese kiosco vendían comida Había rocola Había futbolito O sea, era un parque bonito Estaba chido porque estaba en avenida Al día siguiente Dijimos, ¿qué onda güey? Nos vamos a hacer la pinta Arre Cuando ya nos íbamos los cuatro Nos topamos con una parejita de novios Que es de la que voy a hablar Y otros dos amigos Entonces ya éramos ocho Entonces ya nos fuimos Nos la pasamos en el mismo lugar En el parquecito Jugando futbolito Y comprando comida Y la chingada Ese mismo día ¿Qué onda? Mañana nos hacemos otra vez la pinta Y decía No mames, ya tengo que irme a la escuela Pero total este Pues el estar ahí pues en la pinche En el desmadre Dijimos, pues sí Yo ya Yo este Yo ya me había hecho la pinta Hace mucho Desde primaria creo Por andar de cabrón Y me acuerdo que una vez Este Mi hermano Que es grande Me dijo Si te vas a hacer la pinta Porque me lo topé en la calle Por eso me dijo Si te vas a hacer la pinta No seas pendejo Llévate ropa normal Si, no te lleves el uniforme Cabrón Porque te van a ver A aquellos tiempos Habías este Decíamos este Policía escolar Pero pues era una policía normal Simplemente si te veían Con uniforme Y fuera de horario De escuela Pues te detenían Y te llevaban a tu casa Entonces para que no hubiera ese pedo Pues nosotros nos llevábamos Bueno yo me fui con ropa normal Me traía el uniforme Obviamente Pero ya cuando llegaba con ellos Me quitaba el pantalón De la secundaria De la playera Y yo traía una playera normal Y un pantalón normal Y antes de llegar a mi casa Me ponía el uniforme Esa era la idea Para que no Para no meterme en pedos Pero todos los demás Traían un uniforme Entonces el tercer día Igual Nos fuimos de pinta Pero ya Los otros dos güeyes Que nos habíamos topado Ya llevaban a sus novias De segundo de secundaria Ya éramos unos diez cabrones Con sus novias Y todo ese pedo Y Así nos aventamos el jueves Y el último día Y el último día Fue un viernes Que dijimos Güey que otra vez La chingada Yo ya sentía Que Que iba Iba a pasar algo mal Pero cuál fue mi Mi idea Dije A la verga Dije yo Ya desde que salí Desde mi casa Yo ya traía ropa normal Porque igual En mi casa no había nadie O sea yo salía A las Doce de la tarde Pues ya todos Habían ido a trabajar Entonces yo ya salí Con ropa normal Simplemente llevaba Mi uniforme en la mochila Íbamos en camino A otra vez a tomar Porque tomamos un camión Como cinco o diez minutos Y ya nos bajamos Íbamos a tomar el camión Y ándale Que nos agarra La policía escolar En putiza llegó O sea nosotros Estábamos ahí en la parada Y la chingada Y fue un que Se paran Y a ver chicos A dónde van Y la chingada A ver sus mochilas Y nos agarraron Le agarraron como a dos Tres la mochila A mí ni me pelaron O sea a mí ni me pelaron Porque pues yo traía ropa normal Traía mochila Pero pues traía un suéter Una sudadera No se notaba Y a ellos les agarraron la mochila A ver de qué turno son No no que somos Del turno de la mañana Ah sí Sí venimos saliendo Pero cómo si Vienen saliendo Si todavía no sale El turno de la mañana Porque des de cuenta Que salía el turno de la mañana Y entraba el turno de la tarde O sea no había forma Y pues nos quedamos así Yo dije pues Yo me fui haciendo pendejo Me fui haciendo por un lado Pero aunque un policía Me vio directamente Pues decía Este güey no trae uniforme O sea Cómo lo detenemos O sea yo no traía uniforme De la escuela Y un alumno Iba a decir Un policía Sacó una libreta De uno de estos güeyes Y ahí decía Turno de la tarde Y que a dónde íbamos Y la chingada Y pues estos güeyes Se apendejaron A mí me ching O sea si estábamos En rumbo de la secundaria Era que dijeran Que iban a la secundaria Y estos güeyes Se los iban a llevar En la patrulla Y los iban a dejar En la puerta Era obvio Obviamente lo que Estos güeyes Le temían Es de que según eso Ya les habían dicho Los maestros Que se estaban haciendo La pinta toda la bola Entonces eso era Lo que estos cabrones Le tenían miedo De que llegando Que los maestros Se les chingaban Entonces estos güeyes Se les hizo La magnífica idea Que en cuanto llegó Un camión Se paró Todos corrieron Pensando No sé Que los policías Iban a perseguirlos Pero los policías Ya tenían sus mochilas O sea ya no había necesidad Y no había necesidad De correr Porque ya tenían sus mochilas Y en sus mochilas Estaban sus libros Estaban sus nombres Estaban sus datos Y la escuela Lo que iba a hacer Era marcarle a los papás Entonces yo lo que hice Pues tranquilamente Me subí Al mismo camión Que ellos Y ya todos Todo el camino Iban vinculados Iban de Que no mames Valeo verga Le van a hablar A mi papá Mi papá se va a envergar Y la chingada Y una compañera De la que La primera Que les digo Que fue desde El primer día Con nosotros Que pues Él y ella Y su novio Estaba chillando O sea llegamos al parque Y ella estaba chillando Y nosotros dijimos Que pedo con esta morra Porque está Porque está chillando Que pasó morra Que onda No es que mi papá Es que mi papá Es bien agresivo Y es que mi papá Y que la chingada Y esa puta madre Y me van a correr Me va a matar Mi papá Me va a matar Y yo No mames Yo dije Un wey me decía Wey tú también Te vas a hacer También te También te va a llevar La chingada Y yo decía A mi verga Wey A mi que pendejo Ni mi nombre tienen Y si saben Que yo me salí Con ustedes Por uno de ustedes Hijos de la verga Dije A mi me vale madre Wey O sea yo Bien le puedo decir A mi mamá No pues si La verdad Si me hice la pinta Los últimos dos días Y me va a creer No pasa nada O sea yo no tenía Yo no tenía miedo Porque pues yo Me valía madre Pues la verdad Si me valía madre O sea tengo una historia Muy turbia Tengo una historia Muy turbia En mis escuelas Pues Pero quitándome a mi De ese lado Quitándome a mi De la ecuación Ella lloraba mucho Y ahí fui Fui testigo De De las decisiones Que los chavos Llegan a temer A tener Por miedo Fui totalmente Lo vi con mis propios A mi nadie me lo contó Yo lo vi La decisión que tomó Ella Y su novio De secundaria Que conllevó A algo Bien pasado De verga Resulta Que este vato Que era su novio Él no vivía Con sus padres Porque pues La mejor También Historia triste ¿No? El güey vivía Con sus abuelos Entonces Él le dice A ella No te preocupes Mi amor No te preocupes Cariño Que yo te voy a proteger Te voy a llevar A vivir con mi abuela Vas a ver Que nada va a pasar Y ella por miedo De su papá Le dijo Está bien cariño Nos vamos con tu abuela Y se fueron O sea Terminamos el día Y si Ella Ella agarró camino Para la casa Con él Yo si les dije ¿Sabes qué güey? Este es el último Yo ya el lunes Yo ya voy a clases Normal Normal Iba con un poco De la incertidumbre De que iba a pasar Pero yo pasé Y ese lunes Cuando todos entramos Esa parejita No fue escuela Esa parejita No fue la escuela Pero todos los demás Los otros Los otros ocho Contándome a mí Si fuimos Si entramos Pero estaban deteniendo A los güeyes Que les quitaran la mochila O sea A todos A todos los ocho Excepto a mí A mí no me quitaran la mochila Ni me detuvieron Porque no tenían mi nombre O sea No sabían Que yo me había hecho la pinta O no O sea La escuela no sabía Qué pedo conmigo No sabía Por qué había faltado No sabían Entonces a todos Los fueron deteniendo En el salón La chingada Ahí pues en la entrada Que iban a hablar con el director Y todo ese pedo Y yo me pasé Y ya en el salón ¿Qué onda güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué esos güeyes? ¿Qué les pasó? Dije No güey Pues que se los van a chingar Por haberse hecho la pinta Y a ti no Yo no me hice la pinta Ah que tú también faltaste Y la chingada Falté güey Pero yo no me hice la pinta ¿Por qué? Porque yo no traía uniforme Yo no traía mis cosas Yo le dije a todos Mi mamá sabe Que me iba a ir a hacer pendejo Mis padres sabían Que me iba a ir a hacer pendejo Que no quería Venir aquí a la escuela ¿Y a poco lo ven bien? Pues es que mis papás Si repruebo Pues me van a pegar Una putiza Pero si paso Pues no pasó nada Entonces a pinche lógica Pues los dejé Los dejé muertos Uno que otro maestro Se me preguntaba Que por qué había tardado Había faltado tanto Yo no me decía Estaba enfermo Y ya ¿Qué pasó? ¿Por qué no habían venido Ramón? Estaba enfermo Ah bueno Entonces ¿Qué pasó con esa parejita? Que se habían ido con su abuela Pues resulta que Esta chava No se había ido Ni Ni le había marcado su papá Llegó Creo que Ese mismo lunes Llegó su papá a la escuela Esperando O sea estaba ahí En la entrada Y a la salida A ver si la veía Y ya el martes Hablando con el director Y fueron el director A hablar con Con los del salón Y todo ese pedo Oye ¿Saben algo de su amiguita Tal para cual? Pues no La verdad no No es que la chingada Que su papá está muy preocupado Porque no la encuentra La chingada Y no saben Dónde dar su paradero En aquellos tiempos Había celulares Pero no toda la gente Tenía celular O sea era Era un lujo Era un lujo Tenía celular Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Pues que Como se fue Está con el novio Y no quería Este Mostrársela a su papá Pues se fue Con el noviecito A la casa de los abuelos Y yo sabía Entonces lo que Yo lo que yo hice Fue decirle Al director O sea yo Ahí enfrente de todos No lo dije Cuando el director Ya terminó Y así iba a salir Yo le dije Oye director ¿Puedo hablar con usted? Sobre un tema Es que me puse enfermo Y quiero ver Si puedo recuperar Los días Según yo ¿Verdad? Pinche mamada mía Ya al salirme Con el director Le dije Oye la niña Tal para cual Lo que usted dice Se fue con Tal alumno Tal para cual Que según eso Si va a ir Con sus abuelos ¿Cómo sabes tú eso? Ah pues que este El chavo Pues es mi amigo La verdad pues yo los vi Y fue todo lo que dije Ya me dejé el director Y ya pasó con la semana Que no estés a A la escuela Dije No no es pura mentira Nomás para que Pues no decirlo Ahí enfrente de todos ¿Verdad? Ah no muchas gracias Y la chingada Y ya este El director se fue Habló con la chava Estuvieron buscando Donde vivía ese güey Porque el director Regresó conmigo A preguntarme ¿Sabes dónde vive él? Y decía Yo la verdad Solo sé que vive En tal colonia Solo sé que vive En tal colonia Yo nunca he ido a su casa Nunca he ido a su casa Solo sé que vive Con sus abuelos Fue lo único que yo le dije Lo único que yo sé Y ella me dijo No está bien la chingada Pasaron las semanas Y los dos Regresaron a la escuela Ya regresó el vato Ya regresó la chava Y todo ese pedo Yo al que le hablaba bien Era el vato Entonces ya me acerqué Le dije ¿Qué pedo? ¿Qué pasó güey? Yo haciéndome pendejo Yo no dije nada ¿Qué pasó güey? No güey Pues es que la verdad Pues me llevé A esta chava Yo le dije a mis abuelitos Chivatón culero No es que la verdad Me preocupaba porque Es que Dije Es que la decisión Más pendeja Que he visto en mi vida O sea ¿Cómo chingados Te le vas a esconder A tus padres Y todo ese pedo? A lo mejor estoy mal A lo mejor no sabía Cómo era el papá De la chava Pues y todo ese pedo Dije Pero total El güey No tiene ningún derecho De llevarse la chava Esa fue mi decisión Por eso yo dije Le voy a decir Me vale madre Yo dije Ojalá que no le vaya a decir El doctor Pues sabes que Tal amiguito Nos dijo Que anda Y lo bueno fue Que no dijo nada de eso Porque ya cuando le pregunté ¿Qué pasó güey? Ya me dijo No pues sabes que Así está el pedo Se la llevó Le dijo a sus abuelitos Que la chava Que era su novia Que esto es el pedo Pero que el papá Le pegaba Que el papá la golpeaba Si le pegaba o no Ya esa es cuestión De otra familia Simplemente así Convencieron a los abuelitos De que se quedara la chava Y la chava también La aventó De que Que su papá Una vez así Que esto que lo otro Que era pues bien Pinche golpeador ¿No? Que era bien Bien este Bien abusivo Con sus hijos Y la chingada Entonces los abuelitos Dijeron No te preocupes Nosotros aquí te protegemos Porque la gente grande Es de muy buen corazón No saben A lo mejor Cómo están las situaciones Y con los pinches morros Son bien manipuladores Entonces dijeron Lo que les convenía Tipo la chava Y el morro Ahí los tenían resguardados Pero por qué no Iban a la secundaria Le Porque obviamente Que iba a estar el papá Ahí Que su chingada madre Eso era lo Lo obvio ¿No? Entonces ¿Qué pasó? Pues ya el güey me dijo No Pasaron los días Y estuvimos Pasó la semana Y no pasaba nada Y ya después Llegó el papá Llegó el papá Y oye disculpen Que mi hija Que la chingada Y pues mis abuelitos No, no, no Aquí no, aquí no está No, no, no Aquí no está Pero déjame hablar con su hijo Me dijeron que estaba con su hijo No, no, no Aquí no está Que los abuelitos Estaban bien duros Entonces que el señor Llorando Llorando prácticamente Decía Es que se extrañó mucho Mi hija No la viste Que la hay chingada Y es que Ya el señor Le empezó a contar Datos de masa Ya les empezó a decir Es que Mis hijos Mi hija Se fue con un grupo de amigos Se hizo la pinta Una semana Los agarró Que la policía Tus cosas Se miraron en la escuela Me hablaron Desde ese día La estoy buscando No la encuentro Estoy muy triste La chingada Entonces la abuelita Dijo a ver, a ver, a ver Cómo está ese pedo A ver Y la chingada Pues ya le hablaron a la chava Y le hablaron a este cabrón Y se encararon que los cuatro Y que el papá Pues estaba muy triste Le decía a la hija No, disculpe a mi hija Que la chingada No te iba a hacer nada Pero es que Para qué me haces esto Y la chingada Me hiciste sufrir mucho A mí, a tu mamá A tus hermanos Y la chingada Total dice Dice no Pues hasta todos lloramos Su papá no me habló Dice no hombre Ni que me iba a hablar Me veía feo Y al final Al final pues se la llevaron Y a qué llevó esto Pues ándale Ándale Que como al mes y medio La chava Resultó Embarazada Aquel hijo de la chingada Aprovechando Que ya vivían juntos Que eran noviecitos Y que los abuelos Eran muy buenas personas Y los dejaban dormir juntos Pues aquel cabrón Aprovechó Y le hizo un chiquillo Válgame Dios Entonces la chava Se fue con sus papás Se enteró su papá Al final Que salió embarazada Y era una chava De 14 años Una chava de 14 años Que al final Tuvo que dejarla secundaria Porque su embarazo Era de peligro Era de mucho ¿Cómo se le llama? Era un embarazo de riesgo Por su edad Luego era muy flaquita Y entonces Valió madre El güey al final El chavo Tuvo que dejar La escuela también Para ponerse a trabajar Y yo dije Venlo más Lo que llevó Echarte Una semana De pinta La manipulación De los morros El miedo Lo que digo A veces es Malos tiempos Y malos momentos No tener La madurez Como para tomar Buenas decisiones O tomar decisiones Y embaucar A cierta gente Para al final Arruinarse la vida Yo digo Arruinarse la vida Porque dejaron de estudiar No sé Ahorita A lo mejor Sigan siendo pareja Terminaron sus estudios Su hijo Pues ya debe estar grande Y a lo mejor Ya no sé Ya lo tienen estudiando A la prepa Quién sabe O sea yo no sé No sé qué habrá pasado Con su vida Pero fui testigo De una de las peores Decisiones Que haya visto En mi vida Y ajo por eso Le tengo miedo Ajo hasta tener hijos Porque Nada cierto Pues Pero o sea Sí Mucho tiempo Y fíjate que no lo conté Esta es la primera vez Que lo cuento A lo mejor A un grupo de gente O sea Sí ya había llegado Contar Sí me fui Me fui de pinta Una semana Como si fuera algo De orgullo Aunque no No lo tomo tal cual Pero sí dije Sí lo llevo a contar Muy por encima Pues pero sí ¿Qué les parece Esa historia Que está De miedo Uy 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 Qué miedo ¿Qué tal? No lo tomó tal cual